buenos días hoy estamos a miércoles 6 de abril del año 2022 como de costumbre les traigo lo que es el precio del dólar en la república dominicana en el día de ayer el dólar se encontraba en 55 pesos con 5 centavos hoy miércoles se encuentra en 54 con 95 centavos esto ha sido el precio en general dale me gusta suscríbete a este canal en lo que es la compra y la venta del dólar el dólar se compra a 54 pesos con 33 centavos y se vende a 55 pesos con 58 centavos una diferencia entre la compra y la venta del dólar de un peso con 26 centavos así que como pueden ver el dólar ahora está en 54 con 33 centavos dale me gusta suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo vídeo